el día de hoy necesito con urgencia llegar al hospital Cayetano Heredia en Piura y lo importante de un club es que de repente otros clubes otras personas de otros clubes nos puedan ayudar así que el día de hoy vamos a llamar a un integrante del club de motos ángeles de piura para ver si nos puede ayudar a llegar a nuestro destino aló michael brother mira ya estoy ahorita saliendo de su llana para piura ya ya yo te aviso cuando estoy cerca ya ya claro claro ya 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 mano gracias listo yo también voy en un space 150 gracias bueno gente ahora sí nos vamos o verán ya acabamos de llegar a piura ahora sí nos vamos a dirigir a maestro como nos ha dicho nuestro amigo michael ahí está maestro y vamos a cuadrarnos al frente listo mano que tal cristian de caballeros rodantes a ver mando si me guías ya mano gracias ahora sí ha llegado el momento de seguir a nuestro amigo michael como él es de piura puede que nos lleve por una ruta donde se nos haga más corto ya que buscamos llegar lo más pronto posible él es del club de motos perteneciente de piura ya nos encontramos acá en piura estoy con mi compañero michael él es del club de motos ángeles de ruta ángeles de ruta él ha sido el superhéroe sin capa que ha podido el día de hoy ayudarme a mí porque no conozco mucho de piura a poder cumplir con este objetivo michael agradecer de antemano y eso es lo importante de pertenecer a un club de motos ya que de repente tienes que ir a un lugar y no conoces puedes contactarte con un club y nuestro amigo michael él ha sido el que nos ha podido ayudar a cumplir el objetivo del día de hoy gracias gracias michael ahora sí